Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Samsung Galaxy M33. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo buscamos la pestaña Fondo de Pantalla y Estilo y aquí pulsamos, bueno, navegar por mis fondos de pantalla y aquí podemos establecer un fondo preinstalado, más abajo elegir una de las fotos de nuestra galería, bueno, aquí tenemos colores, bueno, y aquí podemos descargar más fondos, nosotros vamos a poner, por ejemplo, una de las fotos de nuestra galería, por ejemplo, bueno, esta, entonces marcamos la foto y pulsamos Hecho y ahora pulsamos, bueno, Vista Previa y aquí podemos ajustar la imagen, por ejemplo, bueno, así y pulsamos Hecho aquí arriba a la derecha Bueno, y como ves, así acabamos de cambiar el fondo de pantalla de inicio y de bloqueo, aquí elegimos Paleta de Colores, pulsamos Aplicar y si salimos de aquí puedes ver que el cambio, bueno, ya está introducido y el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y el fondo de pantalla de bloqueo también. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego.